Música Bueno pues nos hemos trasladado aquí al Baluarte de San Roque una vez más porque una vez más el espacio expositivo se llena y se llena de mar como no podía ser de otra forma por este espacio tan vinculado al mar y por eso está con nosotros Maral Ríos, bienvenida, muchas gracias por estar aquí Que hay encantada, Maral, precioso, salí tras hasta el 19 de enero para esta exposición son obras además de gran tamaño y todas relacionadas con el mar Sí, nos queríamos centrar en la temática que fuera al mar porque claro, en un enclave como esta galería con estas vistas al mar era lo que prestaba y aparte bueno yo digo que el mar es una extensión de mí y yo soy mar entonces es una temática marítima todo ¿Estas obras las tenías ya preparadas o las preparaste para esta exposición? En principio sí tenía obras preparadas anteriormente pero para esta exposición he tenido que trabajar sobre unas tres o cuatro horas más ¿Y todas son de gran tamaño por algún concreto, alguna forma en concreta? Simplemente porque es la manera de expresarme que yo tengo como más libertad me siento como más grande y tengo más libertad expresiva ¿Cómo trabaja Maral Río en su estudio? ¿Cómo se pone enfrente de un lienzo en blanco y dice ahora voy a pintarte? ¿Viene una inspiración? ¿Mientras pintas viene la inspiración? ¿Cuándo has pintado ya es cuando tienes la idea fija y ya organizas la idea? Normalmente no tengo una idea clara me dejo llevar por los sentimientos, las emociones me pongo mi musiquita, normalmente música de mi tierra, de Cádiz que me inspire y me dejo llevar ¿Y todas las obras son en tonos muy azules? Aunque hay algunas que son un poco en cromática gris porque los nocturnos también supongo que son parte del mar Sí, son como distintas etapas, unas etapas más eufóricas donde uso un color más intenso y etapas más calmadas donde uso el monocolor y ahora creo que van a venir más cuadros monopromáticos creo que vienen, están ahí en el horno Pone cuando has estado hablando en la presentación y cuando el folleto pone que llevas pintando desde que eres pequeña siempre has pintado porque te ha venido la inspiración o te ha venido porque quieres explicarte por algo por qué ese afán de pintar Bueno, pues como bien ha explicado Miguel Ángel llevo pintando desde los seis años es algo que llevo innato es una necesidad, una manera de expresarme entonces sí que es verdad que hace dos años y medio tres cuando yo me he centrado en la pintura pero bueno, por una, mi vida dio un giro muy grande y yo me centré en la pintura y es como una terapia es una necesidad, es mi pasión para mí lo es todo entonces por eso ahora me estoy dedicando en plena edad ¿Y ahora en qué estás metida? porque supongo que esto habrá sido un trabajo aunque has dicho que es casi todo ya estaba pero bueno, habrá sido un gran trabajo Ha sido un gran trabajo, un esfuerzo pero bueno, como me gusta tanto como que no me ha costado trabajo ahora estoy centrada también en los estudios estoy con el grado de arte y bueno, seguimos con muchos proyectos hay proyectos también a corto plazo ahora para noviembre y con muchas ilusiones y a seguir exponiendo y que la gente conozca mi obra Es la primera vez que expones en Cádiz en Cádiz Capital porque tú eres de la línea ¿Cómo ha sido eso de que te llamen de Cádiz? ¿Cómo te sentiste? Pues yo digo que cuando se colocan los astros fíjate, Marisa Villén directora de Encuadro de Gestión Cultural acudió el año pasado a la exposición que tuvo en el Museo Cruz Herrera en la línea de la Concepción, mi tierra natal y Mercedes Corbacho, su directora, nos presentó Fue una coincidencia que yo acudí al museo cuando ella venía de visita a visitar a Mercedes y coincidió, estaba para que nos conociéramos entonces ya ella hizo que Mabel Caballero me conociera ¿Y esta obra viniste a ver el espacio antes? ¿Y qué te ha parecido este baluarte de San Román? Bueno, este edificio de bien de interés cultural me enamoró con la piedra obstinera, las guisas al mar yo creo que es que mejor enclave que este no hay para mí hoy Has dicho que estabas estudiando, que vas a estudiar pero ¿qué es lo que quieres alcanzar con tu obra? Pues yo quiero ser feliz, quiero ser feliz con mi obra tampoco pretendo aspirar a mucho, las cosas vienen y si vienen cosas positivas mejor y si no, bueno, pues tampoco nos vamos a agobiar pero aspiro a cosas positivas, bonitas y buenas Bueno, y dentro de esas bonitas, ¿en pequeños formatos hay algo pensado? Hay a lo mejor quizás bocetos, pero no creo yo me siento más libre con la obra en gran formato Pero, y utilizas, las técnicas que utilizas tienen muchos relieves, el relieve es importante para ti y sobre todo en este salitre, ¿no? porque además parece que las texturas, tú juegas con las texturas Yo me caracterizo por las texturas en la mayoría de mis obras ¿Por qué? Pues porque también el tacto es un sentido con el que podemos sentir el mar entonces yo quiero que la gente disfrute con el tacto con el oído y con el gusto bueno, quizás más adelante con el gusto haremos algo pero que la gente pueda disfrutar con los cinco sentidos La temática del mar continuará, pero ¿hay otra temática por ahí que esté...? Pues casualmente acabo de llegar de viaje el lunes pasado de un viaje a Islandia vengo llena de inspiración Islandia ha sido maravillosa y sí que traigo a lo mejor alguna temática sobre los icebergs los cielos, las auroras, un poquito más otro tema Pues esperemos verla por aquí Maral, muchas gracias Muchas gracias a ti por estar aquí estos minutos con nosotros pero sobre todo por esta obra tan preciosa que te agradecemos pero sobre todo que la gente venga a verla y a disfrutarla y a conocer tu obra www.maralrio.com es donde pueden encontrar más obras Muchas gracias por todo Muchas gracias y que vuelva Islandia aquí a Cádiz Nos veremos pronto, ojalá Muchas gracias Bueno, esta es una de las exposiciones de las tantas actividades que hay en Cádiz nosotros seguimos mostrándoles toda la actividad cultural que hay en la ciudad de Cádiz Bueno, esta semana se ha celebrado el 25 de noviembre el Día contra la Violencia de Género y por eso nosotros queremos hacer una recomendación muy importante para sentirnos libres todos hay que empezar por la educación y por eso nos hemos ido a las libreras Y de nuevo estamos aquí en las libreras con otra recomendación para los más pequeños En esta ocasión las niñas serán Lo que quieran ser de Raquel Díaz Reguera La escritora es también la ilustradora de esta obra no es el primer libro que les hemos mostrado de esta escritora e ilustradora Pero en esta ocasión vuelven a ser cuatro protagonistas Violeta, Adriana, Jimena y Martina las que buscan volar buscan descubrir sus propias inquietudes y querer hacer muchas cosas Lo que sucede en un día a día en una problemática que es tan real como la vida misma y es que estas niñas en esta ocasión intentan hacer profesiones cosas y quieren volar ¿Qué ocurre? Que existe una banda de los Don No Lo Conseguirás que tiene una banda de malvados que a través de las ilustraciones vemos que van a intentar el señor Reflejos la señorita el señor Desigualdad la señora Belleza Exterior y Don Que Nada Cambie el señor Inseguridad Doña Fragilidad y la señorita Ideal todos ellos intentarán que estas niñas a las que se les ha hecho pues unas alas especiales invisibles para volar que ha sido el señor Si Quieres Puedes se las ha realizado y a través de todo el libro pues veremos a estas niñas intentando avanzar con los obstáculos que les pone en esta banda de la señorita Ideal del señor Inseguridad el señor no lo conseguirá pero llegará un momento en que estas chicas tan aventureras tan listas y tan inteligentes pues lo intenten conseguir y lo consigan con la inteligencia la unión los sueños y la amistad consigan que la banda de los malignos les deje en paz y puedan conseguir todos esos sueños todas esas vivencias que quieren descubrir y por eso lo recomendamos para que en familia puedan descubrir que todos somos iguales que las niñas pueden volar que las niñas pueden hacer todo lo que se propongan porque si se quiere se puede y esto bueno no solo las niñas esto también servirá para aquellos niños que en algún momento le hayan dicho que no puedes hacer algo pues lo puedan intentar y lo puedan conseguir ¿por qué no? por eso esta maravillosa obra las niñas serán lo que quieran ser este libro ilustrado de Raquel Díaz Reguera para toda la familia nuestra recomendación desde aquí desde las libreras Comenzamos el ranking de este mes con de nuevo Eduardo Mendoza y su último libro El Rey Recibe le sigue en el segundo puesto también la otra novedad Sabotaje de Arturo Pérez Reverte cerrando la ficción La retornada de Donatella Di Pietra Antonio En cuanto a los libros de no ficción finales que merecen la historia logra alcanzar el primer puesto El peligro de la historia estará en segundo puesto y en el tercero machismo ocho pasos para quitártelo de encima Abre la lista de libros de bolsillo de nuevo Paula Hawkins escrito en el agua En el segundo puesto vuelve el guardián invisible al que sigue el príncipe de la niebla de Carlos Ruiz Afón Como siempre los más pequeños también tienen su propio espacio de recomendaciones La tinta de mis ojos se coloca en primer puesto en segundo lugar El misterio de los árbitros dormidos junto a un nuevo tomo de diario de una muser En las novelas gráficas y cómics alcanza el primer puesto Feminismo para principiantes El primer tomo de Ricky Martí y cierres de ranking de los más vendidos de nuevo Idiotizadas Bueno, ya lo anunciábamos la semana pasada Toma Castaña llega al Teatro Falla y nosotros seguimos sorteando esas dos entradas para disfrutar de la Navidad más nuestra Solo hay que responder a esta sencilla pregunta en www.cadizdigital.es y conseguir estas dos entradas Bueno, pues en esta ocasión nos hemos venido al Hotel Las Cortes porque, bueno, están aquí alojados pero lo hemos escogido en un renuncio entre las pruebas de sonido y están con nosotros parte de la banda Morgan y están con nosotros Paco López y Nina de Juan dos integrantes Bienvenidos muchas gracias por estar aquí Gracias a vosotros Bueno, es la primera vez que venís a Cádiz todavía os espera enfrentaros al Teatro Falla pero bueno ¿qué creéis que va a estar el público? como va a estar el público además venía en un escenario un tanto diferente Eso es pues la idea es básicamente venir sobre todo a saludarlo primero porque no hemos venido antes ni con el disco anterior ni nada y la verdad que tenemos muchas ganas y sobre todo pues eso la idea del concierto de hoy es conectar muy directamente con el público entonces yo creo que nuestra intención es que eso ocurra y que todo el mundo salga contento para que cuando volvamos otras veces a saludar pues eso que nos volvamos a ver y que vuelvan con ganas Hombre, seguro que se quedarán con ganas y hiciste y gira con el primer disco con North este es el segundo hay bueno una gira que no solo os dieron la gira de North no solo os dio ese segundo disco sino que os siguió dando ganas de seguir ¿no? sí, de hecho es que ni paramos empalmamos el final de la gira del primer disco con la grabación del segundo aposta o sea queríamos que no acabase no hubiese un parón largo de un año o seis meses como suelen hacer algunas bandas y preferimos seguir la verdad porque no lo estamos pasando bien básicamente o sea no ocurre otra cosa os metisteis en el estudio casi casi pero o sea sin parar como tú dices pero eso es lo que sobre todo ha dado mucho subidón el subidón que teníais de gira que además que se nota en el disco sí pues mola que se note porque es cierto que durante la primera gira que era inesperada totalmente no pensábamos que fuese a pasar nada de lo que pasó ni que fuese a ser tan larga ni tan bonita entonces pues al final de esa gira teníamos una energía muy buena y es eso queríamos grabar un disco y que se quedase grabada esa energía y esa onda que estábamos teniendo en los directos de la primera gira bueno si ponéis morgan si se pone morgan en google si se googlea o se pone en cualquier otro buscador morgan música porque morgan hay mucho lo que sí hay es muchas críticas favorables y os ponen de nuevos talentos banda que ya no es emergente muy esperada ¿cómo se lleva esa responsabilidad? pues no sé nosotros estamos encantados pues sobre todo agradeciéndolo mucho y siendo conscientes de que es muy difícil que eso pase entonces pues lo tomamos como algo que pues eso que nos ha pasado no sabemos muy bien por qué pero que estamos súper agradecidos de que haya ocurrido y de que mucha gente venga a los conciertos y salga contento y quiera contarlo y y lo cuente con tanto cariño y hable de nosotros con esa no sé cosas tan bonitas entonces pues eso muy agradecidos y pues nada nosotros seguimos eso lo que nos da es como más ganas de seguir haciendo las cosas a nuestra manera y esperar que todo el mundo siga conectando con ello ¿qué? sí básicamente es lo que tenía que nos da un poco de gasolina y estamos muy agradecidos es verdad y el público nos está permitiendo visitar sitios increíbles y conocer un montón de gente y poder tocar que es lo que nos gusta y es lo que nos hace felices entonces pues imagínate la sensación de agradecimiento que tenemos encima ahora no tenéis lo que se lleva ahora es no tener etiquetas o decir que no se tiene etiquetas pero vosotros sí que bebéis de muchas fuentes de muchas influencias hay rock hay ritmo en blues hay incluso un poco de jazz por ahí hundido para alguien que no haya escuchado Morgan ¿qué es lo que le podríais decir? bueno que sobre todo es intenso es intenso en el buen sentido yo diría me atrevería a decir pero sí que es cierto que bueno tenemos muchas baladas pero es balada que tiene su su cosa que arrastra un poquito y sobre todo lo que le diría a alguien que no nos ha escuchado nunca es que venga a vernos en directo porque está está guay que nos conozca en Spotify y tal y súper guay que nos conozca por las plataformas pero yo creo que en directo mola un montón y que nos venga a conocer porque se lo va a pasar bien yo creo yo creo y nada en cuanto a géneros pues es que no es que no queramos ponernos etiquetas es que nos cuesta un montón porque eso somos cinco cada uno como de su padre y su madre tiene sus influencias he escuchado y los cinco tenemos como nexo común pues el rock setentero americano pero sí que es cierto que cada uno luego tiene sus sus cosas y son muy distintas entonces luego eso a la hora de construir los temas pues nos gusta que se oiga también un poco de todo pero es verdad que damos pinceladas como de muchas cosas y luego al final no acabamos profundizando en ninguna entonces es un poco de todo que vengan a verlo y así salimos todos de dudas ¿cómo trabajáis las composiciones? es decir la banda manda manda las letras o sentáis o desde los grupos que vamos a sentarnos yo tengo esta idea vamos a ir sumando ideas y luego los arreglos van de bien en después generalmente generalmente es Nina la que llega con las melodías y los acordes y a partir de ahí entre la banda pues lo vamos lo vamos construyendo es un proceso que ha sido así hasta ahora y es muy divertido y es muy es un reto también porque para todos es divertido y sí yo creo que es una cosa así sin demasiado prejuicio y y escuchando y como prioridad siempre entendemos que es la canción y entonces todos afortunadamente la banda es un o sea ahora que no están ellos lo podemos decir es un gusto y entonces todo el mundo tiene muy claro que es lo importante o por lo menos que es lo importante para los cinco que es el tema y nosotros trabajamos en torno a eso y bueno pues sale lo mejor que sabemos hacer Nina cada 13 12 de las 13 canciones están en inglés bueno ha sido coincidencia hasta ahora así que no estaba no estaba pensado y es que no nos sentamos mucho a plantear nada es como que van saliendo las cosas y las vamos haciendo cuando han salido en castellano pues hemos hecho en castellano y cuando han salido en inglés en inglés han salido menos en castellano yo creo que tiene está directamente relacionado con las influencias las mías y las de todos porque luego a la hora de construir los temas es que la filosofía es esa no vetamos nada no forzamos nada y lo que va saliendo vamos haciendo todos juntos entonces no ha sido o sea no ha sido nada premeditado ni te sabría decir si van a salir más en castellano o en inglés no sé no tengo no tengo ni idea bueno en verdad que somos una generación muy influenciada por el inglés pero en estos momentos se podría decir que el pop español no que esté de moda porque bueno tampoco somos un país como para estar de moda pero bueno el panorama nacional suena bien ¿no? vosotros que ahora estáis bueno que estáis viendo festivales a compañeros estáis en gira o mola un montón y además hay muchas bandas de muchos estilos buenas y que si no está de moda debería estarlo porque es cierto que hay un montón de bandas haciendo cosas súper guays y que hay hay muchos estilos o sea no hay no hay por qué cerrarse a solo uno entonces lo bonito es que están saliendo cosas de mil tipos y que todas están curradas que cada vez pues eso como tenemos muchas herramientas cada vez aprendemos a usarlas antes y cada vez eso nos lleva a hacer cosas de más de más calidad no por nosotros sino porque es que te vas a un festival es lo que tú dices y nosotros que no nos vemos a nosotros como banda a la que a la que ir a ver porque estamos ahí pero sí que es cierto que habíamos otras bandas y joder flipas mucho de la calidad que hay de lo claro que lo tiene la gente y de lo guay que se están haciendo las cosas ¿qué tenéis previsto ahora? porque con North estabais escribiendo al mismo tiempo que estabais en gira ahora estáis en gira con Air sí ahora el plan es simplemente hacer conciertos durante el año que viene y no no hemos hablado nada la verdad no hemos pensado no somos muy de no somos muy de de hacer planes no somos muy ni de pensar ni de hacer planes ni de ni de plantear estrategias y no pues sí pues hacer conciertos y en algún momento supongo que nos juntaremos a mirar canciones nuevas pero no lo sé eso cuando será pero tampoco nos preocupa en el anterior lo que pasó es eso teníamos esa energía estaban saliendo temas nuevos entramos a currarlos y ya dijimos venga queremos grabar tenemos ganas de grabarlos y sacarlos pero ahora aunque no lo parezca es que el disco ha salido hace relativamente poco entonces claro todavía tenemos pensado pues eso seguir presentándolo y si vamos currando algunas canciones nuevas pues no sé pero yo lo veo como más calmado que la vez anterior vamos a degustarlo ¿no? tranquilamente ¿concertos en España? ¿afuera? ¿tenéis algo Iberoamérica? tenemos en España tenemos todavía un montón hasta terminar bueno terminar los dos últimos así que tenemos anunciados son Madrid y antes tenemos pues Barcelona Santiago Pamplona tenemos también acústicos en Alicante en Burgos y bueno unos cuantos y luego lo demás ahora mismo no lo tenemos anunciado entonces no sé si lo podemos decir prefiero no y luego cuando tengamos claras estamos en ello estamos en ello perfecto pues muchas gracias a vosotros que no pase tanto tiempo de que vengáis de nuevo a Cádiz hay festivales por la provincia también en Cádiz capital así que bueno cuando queráis ya sabéis esta es vuestra ciudad muchísima actividad cultural que hay aquí muchas gracias muchas gracias mucha suerte muchas gracias bueno esta ha sido Morgan es una de las actuaciones que hay en el festival de música española Manuel de Falla en el teatro Falla pero hay muchas más actividades que como siempre se las seguimos mostrando aquí en nuestro programa cúrame tiempo pasa para mí salvalos a ellos salvalos a ellos no me despedir y lo siento no me dio tiempo a decir lo mucho que te quiero cúrame el viento ven a mí y llévame lejos sácame de aquí cúrame tiempo pasa para mí y salvalos a ellos salvalos a ellos actualidad cultural que pasa por supuesto por el flamenco y nosotros se las mostramos como siempre en nuestra agenda el flamenco llena de son las salas de la ciudad cuando se acaba de celebrar su día internacional los más pequeños seguirán teniendo un espacio para el disfrute del teatro hecho para ellos en la tía nórica también el resto de las salas de la ciudad continúan completando la oferta cultural el teatro la música y el humor serán como es habitual los protagonistas en la programación de estos espacios para todos los públicos el manual de falla toma el relevo en este trimestre de los festivales la música clásica y actual pero de calidad ocupará espacios de la ciudad y también de la provincia durante casi un mes hasta el próximo 2 de diciembre ¡Gracias! 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 y los espacios culturales siguen manteniendo su programación en cuanto a exposiciones temporales la recomendación esta semana instantes de color en la Casa de la Juventud estará abierta hasta el 28 de diciembre y se podrá disfrutar de estas delicadas acuarelas de Raquel Van Halen en la Casa de la Juventud en la Casa de la Juventud en la Casa de la Juventud Gracias por ver el video. Además, las exposiciones permanentes siguen mostrando lo más variado del arte contemporáneo e iberoamericano en la ciudad para todos los públicos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.